Hola, ¿cómo se encuentran? Espero que muy, pero muy bien. Bienvenidos a mi canal Tuita Suculenta. Mi nombre es Jessica. Les quiero hacer una consulta. ¿Me extrañaron? Pues déjenme decirles que yo sí, lo extrañé mucho, mucho, mucho por no poder grabar para ustedes. Estaba con un poquito de penita. Pero pasé muchas situaciones complicadas, chicas y chicos, con mi hijo mayor de salud y también mía. Me operaron ya hace una semana y con todo lo que he pasado durante este mes, mi presión ha estado muy, pero muy mal y mi corazón igual. Estoy como en la montaña rusa. Pero lo importante es que hoy ya tengo fuerzas para poder venir a mi invernadero y grabar para ustedes con mucho cariño. Y el tema de hoy día se trata de hablarles de dos preciosos eonium colgantes resistentes a plagas y los caracterizo yo como eonium colgantes porque nadie ha hablado de estos hermosos y se desarrollan totalmente distinto a los arborium, se desarrollan totalmente distinto al género de los jaguartis o a eonium también, pero de los jaguartis porque ellos crecen distinto como arbustitos, los arborium como mini arbolitos, pero ellos crecen en forma corregante. Yo en los que les quiero ir contando y los voy a ir describiendo y aparte que son resistentes a tantas plagas. Uno se lleva todos los aplausos y es el número uno por el cual voy a comenzar a continuación. Voy a comenzar por este hermoso eonium catlilminor. Yo cuando lo obtuve el año pasado se los mostré. Eran a proporción más o menos como todo esto, todo este pomponcito. Y les tengo que decir que aparte de ser resistente y crecer en forma colgante, ahí ustedes se pueden dar cuenta sus bracitos como caen hacia abajo, es de crecimiento demasiado rápido. Está entregándonos constantemente rosetitas nuevas. Miren, está muy pero muy frondoso este macetero. Y los colores lindos también que toman sus rosetitas. Verde con pigmentaciones amarillas, pigmentaciones rosaditas, esas líneas también que marcan sus hojas. ¿Ven? Está frondoso, muy pero muy grande. A él ya después lo voy a tener que cambiar de macetero. Lo voy a colocar en uno de los maceteros Paila, que son del número 23 más menos, para que él se siga desarrollando y siga bajando todos sus bracitos. Él es el único Eonium, chicas y chicos, dentro de mi colección, que jamás le han atacado los pulgones negros, que suelen atacar mucho a los Eonium Arborium. Tampoco le ha atacado la cochinilla algodonosa. Entonces, por eso es que yo les digo que él es muy resistente, porque es el único, el único, bueno, es la única planta dentro del invernadero que jamás ha sido atacada por alguna plaga. Siendo que los demás que están ahí arriba, cuando han tenido cochinilla, ustedes saben que las hormigas hacen de las suyas, empiezan a llevarse para todos los otros Eonium después, la plaga de la cochinilla algodonosa. Y lo mismo pasa con los pulgones negros. Y en ese espacio de ahí donde está desocupado, tenía este Arborium verde, que estaba pero plagadísimo con pulgones negros. Y el día de ayer lo desinfecté. Ahí está todavía el líquido que estoy usando, que les voy a mencionar, aparte de él, en un tiempito más, porque hice unas mezclas y me ha funcionado bastante bien. Así que voy a compartir ese contenido muy importante también con ustedes. Entonces seguimos describiendo este hermoso, y tengo muchas semillitas que no sé de dónde vienen. Pelusitas. Sí tenemos que preocuparnos de sacarle todas las hojitas entre medio, como pueden ver ahí, tiene hojitas secas. Entonces tenemos que dedicarnos nosotros a sacarle con mucha paciencia y limpiando cada bracito, cada ramita de este chiquillo, para que esas hojitas no vayan a traer algún honguito, que se humedezca, se descompongan y no acarren honguito, y se nos pueda contagiar. Hay que tratar de sacársela, y aparte que también no le lucen bien esas hojas secas a este gran arbustito colgante de este eonium. Y ahora vamos a pasar al segundo, que es el que está acá. Miren. Él es el eonium palmeri. Mucha gente lo confunde con el sedum palmeri, pero yo lo he dicho en otras oportunidades, pero por si tú eres nuevito aquí en el canal y me estás visitando por primera vez, te cuento que lo confunden con el sedum que es palmeri, pero el otro es de rosetitas mucho más chiquititas y las hojas son más delgadas. No son tan carnosas y rígidas como es el eonium palmeri. Y aparte que los tallitos también te marcan la diferencia porque son más carnuditos, más leñosos. Los otros son tallitos verdes que se quebran con facilidad, pero estos no. Él también es uno de los eonium colgantes resistentes que tengo. Bueno, tengo dos, el palmeri y el catlil minor, como les conté. Me gustaría encontrar más si es que existen así colgantes, porque lo busqué por la web y no aparece como eonium colgante, pero yo lo quiero caracterizar así. Y voy a darle espacio acá para irle mostrando de cerca. Vamos a correr esto. Yo lo quise caracterizar así porque realmente crece en forma colgante, como cascada, miren. Ahí hacia abajo. ¿Ven? El crecimiento de él es totalmente distinto junto con el catlil minor. No es rígido hacia arriba como arbustito o como mini arbolito, como les había dicho. Entonces, hijita suculenta quiso hablar de esta gran observación que hizo ella dentro de toda su colección de los eonium. Él sí tiene una diferencia con el catlil minor. Él es el segundo, perdón, eonium resistente que tengo dentro de mi colección. Solamente se ha contagiado con el pulgón negro cuando lo he dejado florecer para observar cómo es su floración. Que crecen como racinitos hacia afuera con un conjunto de muchas flores chiquititas de color amarillo. Y ahí se convierte en muy atractivo para los pulgones. Pero si yo corto las flores y ya no los dejo florecer, a él no se contagia. Y tampoco con la cochinilla algodonosa. Entonces, ellos dos son los más resistentes que tengo. Ustedes saben que yo mis plantitas las cultivo en sustrato completamente orgánico. Y porque he decidido todo este tiempo de cultivarlos así, mis plantas, ya sea el género que sea, la especie que sea, porque es pura vitamina para las plantas y por eso crecen rápido. Por eso cada vez que yo las reproduzco, corto una rosetita, vuelve a entregarme muchas más rosetitas, porque están un sustrato completamente rico en nutrientes. Eso es muy importante. La raíz se desarrolla bien y la plantita luce después así espectacular. Yo los tengo ahora todas adentro en el invernadero. En el Instagram les mostré este precioso cuando uno lo cultiva al exterior, en el pleno invierno que estamos ahora. Y las rosetitas de abajo, el último conjunto de hojitas, se torna rojizo. Toma sus colores muy llamativos, muy bonitos por estar a la intemperie. Pero este año yo no me voy a arriesgar porque dicen que este invierno va a ser muy duro y van a ver heladas mucho más fuertes y agresivas como las que hubieron el año pasado. Y yo no me quiero arriesgar, no quiero que le pase nada. Entonces está aquí adentro. La rosetita es un verde clarito con esas tonalidades como amarillitas, las hojitas de abajo, las que ya están envejeciendo y luego van a secar y se van a caer. Por eso luce de esos dos colores. Es sumamente fácil reproducirlo. Como les dije, basta con cortar una rosetita de acá, de cualquier bracito, ya sea eso, ya sea una chiquitita. Y pegan sumamente bien, sobre todo en este tiempo que estamos en invierno, es donde ellos están en plena actividad para poderlos reproducir. Y en este tiempo también suelo empezar a ocupar ya, hoy perdón, tengo un trabalenguas pero terrible, me enredan mucho las lenguas por los remedios que me dieron para la presión, me enreda mucho más que antes. Y hoy me desconcentré. ¿En qué le estaba diciendo? Ah, que en este tiempo ya están en toda su reproducción, su periodo fértil y no nos cuesta para nada reproducir a nuestros hermosos eonium. Por ahí ya pueden darse cuenta que los demás han despertado. Después va a venir el otro video donde esté reproduciendo todos, 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 voy a estar cortando un montón de rosetones. Bueno, menos ese. Ese no lo puedo cortar todavía. Hasta que me entreguen un hijuelo. Pero viene también ese video. Así que eso, chicas y chicos, espero les haya gustado la información del día de hoy. Ahí voy a ver si puedo compartir las fotitos del Instagram para que mi hijo las coloque y ustedes hagan la comparativa de cómo luce estando en interior y en exterior. Y lo mismo el desarrollo del catlirmino, que ya saqué ahí un hijuelo hace una semana y miren cómo está de firme aquí. Resistente para empezar a hacer más matitas. Así que espero que les haya gustado. Como les dije, me despido con un beso enorme lleno de cariño para cada uno de ustedes. Entonces, cuídense y que estén muy, pero muy bien.